Después de que el ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, en declaraciones afirmara que es técnicamente imposible realizar el censo en 2023, el Ministerio de la Presidencia, mediante un comunicado, desautorizó su palabra, indicando que sus declaraciones referidas al censo no corresponden a la postura oficial del gobierno. Ante este hecho, asambleístas del Movimiento al Socialismo responsabilizaron al ministro de gobierno de sabotear el diálogo por el censo y reavivar los hechos de violencia en Santa Cruz. El diputado Ramiro Venegas indicó que incluso la autoridad tiene amistad con el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y que el presidente Arce ya debería votarlo. El ministro sí, y el gobierno está mostrando pruebas de que él no quisiera que este problema se resuelva, más bien que se complique. Sabemos que él está con mucha amistad con Camacho. ¿Está saboteando el diálogo el ministro de gobierno? Obviamente que está saboteando el diálogo porque él no tiene que, prueba más clara, no que él no le compete hacer ese tipo de declaración sobre el censo, y cuando hacen un tipo de declaraciones que va en contra del diálogo, se ve que está saboteando. Él ya debería estar afuera, ya deberían votarlo, porque este es un señor que hace daño a la población nacional, a la población boliviana y más en este momento a la población cruceña que pide, que clama, que está clavando seguridad ciudadana, y como no tiene un plan, entonces todo se va a distorsionar y esperemos que no haya más confrontación, no haya más heridos ni muertos, porque no cosa más sangre por la incapacidad que este señor ministro está suscitando. Entonces llamamos una vez más a la reflexión al presidente de la república que lo vote, al presidente del Estado, que lo vote, ya ni siquiera que lo aparte, entonces ni esperaremos que renuncie, porque él nunca va a renunciar, porque él vela sus intereses particulares, tal vez en el medio de este conflicto está generando sus negocios de narcotráfico. El diputado del MAS, Renan Cabezas, por su parte calificó de imprudente al ministro de Gobierno y resaltó que desde la asamblea ya pidieron la salida de esta autoridad en reiteradas ocasiones. El accionar del ministro de Gobierno casi siempre ha sido imprudente, casi siempre ha cometido exores. Yo pienso que en una mesa de diálogo, en una mesa de negociaciones, nada se puede cesar, todo está abierto y cuando un miembro del Ejecutivo, si es aquello, bueno, pues provoca dudas al frente. Es una declaración imprudente, considero, y bueno, el Ejecutivo tomará acciones correspondientes. Hace dato las organizaciones sociales y el mismo legislador, hemos pedido el alejamiento del ministro de Gobierno, sin embargo, esa decisión la toma el hermano presidente. Está generando muchos conflictos, no de ahora, hace mucho dato ya. También el diputado de Comunidad Ciudadana, Beto Astorga, apunta del Castillo por reavivar la violencia y promover los conflictos sociales en Santa Cruz. Creo que para el diálogo, la piedra en el zapato, es Eduardo del Castillo, él está promoviendo estos conflictos, él está saboteando este diálogo y sin duda, pues, este ministro pienso que a estas alturas ya debería dar un paso al costado. Además de ser ineficiente, sabotea el diálogo y además es mitoma, no viene a decir que los grupos de Santa Cruz están realizando conflictos allá. Acá claramente los que están realizando conflictos son los grupos de choque del MAS y la policía resguarda estos grupos de choque y reprime a la población cruceña que está realizando protestas pasivas.